Sea muy bienvenido a Rectangulito Perfecto, que hoy nos trae la recomendación de dos hamburguesas imprescindibles en la provincia de Córdoba. Y aunque a priori son muy diferentes, las dos comparten la doble patty enmaseada perfectamente a la técnica Laceyette y el pan brioche artesano con receta exclusiva solo para esta galería de arte hamburguesines. Todos los detalles en la descripción y ahora te dejo al coleccionista analizándola solo como él sabe. Que comience la burger soldado aquí en Puentejeriz. Madre mía, tenemos en vivo y en directo, bueno, obviamente en directo no, pero estamos aquí en Nolitos con sus representantes. Han sacado aquí una hamburguesa EMI, obviamente con sus Laceyette, sus dos patty smaseadas con esa icónica técnica que consiguen esto. Rosita por mitad y la costrita niquelada, sí señor. No, joven niño, el toque dulcecito que tiene la bermelada de bacon. Explosión de textura, tenemos los taquitos que vienen de la bermelada de bacon, además tenemos esa textura tan melosita que se le quedan con su cebollita caramelizada casera. Y obviamente las texturas que se encuentran en la carne desde fuera hacia adentro, cada vez más blandita o más suavita en ese sentido. Obviamente en los filitos súper curgientitas. Mirad cómo mantiene el jugo ceo y por dentro también lo que viene siendo el puntito. Dios, estas cosas así son las que dices tú, como quiera yo que deje de comer hamburguesas con el disfrute y goce que te puedas encontrar en estas cosas. De ese prototipo que le mola tanto al coleccionista últimamente. Bueno, sí, le falta lo que viene siendo la carne deshilachada, pero tenemos abanico intenso de todos los sabores. El picantito, obviamente de la EMI, dulce, tenemos dos características dulces, la mermelada y la cebollita caramelizada, la carne, el pan, uno de los mejores pan para mí, para la hamburguesa. Es más, ¿qué te voy a decir? Estamos en la Burgues Showdown, octavo de final, que gané el mejor. Y la segunda solo estará disponible durante este mes de septiembre, ya en la versión que le hacen olitos a la icónica hamburguesa. Big Mac, ojito a la salsa de encurtidos que lleva, de las mejores que he probado y el toque que le da esas verduritas a la ya perfecta costrita.